Y en medio de la crisis de la basura comienza la prohibición del uso de los carrizos. Linda Brand nos tiene el reporte. A partir del 31 de diciembre del 2023, quedó prohibido el uso de carrizos plásticos, los cuales deberán ser reemplazados por material reutilizado amigable con el ambiente. Quedó prohibido en general el uso y la reglamentación de los productos de plástico de un solo uso descritos en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 9 del 6 de mayo de 2022, que reglamentó la Ley 187 del 2 de diciembre de 2020, que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los productos de plástico de un solo uso. Hisopados plásticos para oído, cobertores de plástico para ropa de lavandería, varillas plásticas para sostener globos, palillos plásticos para dientes, palillos para cóctel de plástico, palillos plásticos para caramelos, anillos para latas, revolvedores y platos de plástico. La medida busca evitar el daño al medio ambiente, animales acuáticos como tortugas y peces, cangrejos y otros, además de aves y otras especies de fauna silvestre, afectadas gravemente por los hisopos, revolvedores, carrizos y otros artículos de plástico de un solo uso. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, habló recientemente de la necesidad de que Panamá esté encaminado a reutilizar desechos y evitar la crisis de basura que vive actualmente el país, que no solo pone en peligro la salud de los seres humanos, sino también del medio ambiente y fauna silvestre. Pero yo creo que a lo que el país tiene que apuntar y a lo que se está dirigiendo el gobierno es precisamente a una empresa, no solamente que recoja, que deponga y que organice, sino que aproveche todos esos desechos que están ahí como se hace en los grandes países. ¿Esa comisión de coreanos que vino, en qué quedó ese asunto? Bueno, ellos han venido a hacer propuestas de cuáles son las cosas que se pueden hacer. Por eso, la autoridad de aseo tiene, y le hemos pedido inclusive a la Universidad Tecnológica que nos ayude a preparar ese pliego para una licitación de una empresa que se encargue de aprovechar todo eso desecho como se hace en los grandes países. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.